Y creemos que hoy día es un día especial porque se ha formado la Asociación de Personas con Discapacidad del Cantón Puerto López denominada Bendecidos por Dios. Así se le ha denominado, se formó la directiva. Vamos a trabajar en estos días con la personería jurídica que el Ministerio de Inclusión Social va a otorgar y ha sido una experiencia bien buena, inolvidable. La gente tiene muchísima necesidad y dentro de los objetivos no es solo presentar proyectos, sino también traer a capacitadores, hablar con los ministerios para que les dé charlas, asistencia médica y un sinnúmero de situaciones que las personas con discapacidad tienen. Estamos haciendo también como Consejo de Derecho estamos subiendo una estadística de todas las personas con discapacidad. Entonces en estos días va a estar un técnico en todos los barrios visitando para ver cuántas personas viven y qué grado de discapacidad tienen. ¿Cuáles son los requisitos para que las personas con discapacidad puedan estar...? Bueno, en estos momentos tuvimos la asistencia de unas 35 personas con discapacidad, pero nuestro objetivo es que la asociación esté integrada de todas las personas con discapacidad. Solamente tiene que venir, poner su copia de cédula, certificado de votación si es que vota y el carnet del Conadis. Y si tiene un grado bastante de discapacidad, la persona que lo representa, poner estos documentos y nosotros lo anexaremos a la personería jurídica y lo haremos inscribir en el MIES como socio, sea en este caso activo o socio pasivo.